Está él. Bueno, por eso yo creo que al final se va a terminar presentando Cristina. Porque hay gente que duda entre... 38 minutos nos llevó a sacarte un título, Berco. Dale, hermano. ¿Cómo puede ser que un tipo está dudando entre estos fachos y Cristina? Y sí, están dudando porque quieren que alguien los salve, ¿viste? Esa referencia de que alguien nos saque de este quilombo. Que siempre aparece en las elecciones, que para mí es una cagada. Pero que, bueno, por eso hace que, nada, figuras como masa en medio de una crisis económica, para mí sean un poco sexys. La única, todo el mundo sabe lo que yo pienso de Cristina, y es la única alternativa donde yo dudaría de la posibilidad de votar a Cristina. Es decir, entre Cristina y Milley, mi duda sería Blanco-Cristina. En cualquier otro contexto que aparece Cristina, yo a Cristina no la voto. Pero contra Milley podría votarla. O sea, Patricia Bullrich también. Patricia Bullrich. Contra Cristina. No, no lo pensé. No, no, probablemente no. No, a Patricia Bullrich no la voto ni en pedo. No, no, escuché el discurso el otro día y me pareció que se presentó como una especie de última garantía de gobernabilidad para un país que está a punto de suicidarse. ¿Por qué? ¿No es candidato o no? No, 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 no. No es candidata. No es candidata. Tengo uno que me parece superador. No lo sé, digamos, me parece. Me sorprende la creatividad del kirchnerismo, pero de verdad, ¿eh? Para despegarse del gobierno de Alberto Fernández. Que es la carta que jugaron este fin de semana con Fernanda Vallejo diciendo, este fue el gobierno de Alberto, no fue el gobierno de Cristina. Convencidos de que hay un sector al que pueden todavía traccionar diciéndole, esta cagada que pasó estos cuatro años no tuvimos nada que ver. Es interesante. Sí, el kirchnerismo más duro dice eso. Bueno, lo salió a decir Fernanda Vallejo. ¿Te acordás que salió el famoso audio en el 21? Que después fue prácticamente la carta de Cristina. Pero no perciben eso también ustedes. No me refiero a la dirigencia, ¿eh? Cuando hablan con algún militante así. ¿Qué sé yo? Yo fingir demencia lo respeto. O sea, en un punto. Ah, lo hablamos. Es una alternativa. Digamos, si vos me decís, en esta tengo que fingir demencia y darle para adelante. Dale, te van, pues es una estrategia válida. Es un recurso en la vida. Para mí es fingir demencia. Pero me da la sensación de que va a jugar eso. Yo también creo eso. No, no, está bien. Tiene todo su derecho. No sé cómo hacen si el candidato del kirchnerismo es Massa. No, pero por lo que lo trae y explicaba Fernanda Vallejo, este no es el gobierno del kirchnerismo entre que asumió Alberto hasta que se fue Guzmán. A partir de que entró Massa, sí es el gobierno del kirchnerismo, pero no porque pueda hacer lo que quiera, sino porque está pagando las consecuencias de lo que hizo Alberto. La verdad que para mí es una tomadora de pelo. No, pero es creativo. Es creativo. Cuando me parece que no hay más cartas, salen con esta, digamos. Alguien van a seduzir. ¿Qué sé yo? No sé. Me parece que está bien. Está bueno. Pasaste de la marioneta. Alberto es una marioneta de Cristina. A este no fue el gobierno de Cristina. No tuvo nada que ver. Pero va a ser la estrategia. Está claro que no, porque la construcción ha sido... Bueno, a Néstor le importa un pomo, claramente. No, no, no. Sigamos. No, ¿cómo no me importa un pomo? No me importa. Está pensando, está reflexionando. Está reflexionando profundamente sobre la estrategia kirchnerista. No, no. A mí me parece que... Este... Nada. Que están pasando cosas por fuera. El gobierno es atractivo porque es gobierno siempre. Entonces uno está mirando y además es el peronismo. Y entonces uno no puede sacarse de encima toda una historia de vida donde lo que pasa en el peronismo es probablemente siempre de lo más interesante que pasa en la política argentina. Además, las personas que son muy atractivos, tienen magnetismo, son apasionados, se matan públicamente. O sea, tiene... El show político por excelencia en la Argentina suele ser el peronismo. Lo que pasa es que no siempre lo más importante pasa ahí. Entonces en este momento diría que como mínimo ahí pasan cosas importantes, pero más importante en función de lo que viene es mirar qué es lo que pasa con Milley, qué es lo que pasa con el fenómeno social que acompaña Milley, que es una pregunta enorme sobre la democracia argentina. Bueno, la interna de Juntos por el Cambio. Hay un momento que a mí me da la impresión de que el kirchnerismo es un eco de algo que fue, no que murió, que algo que fue y de repente puede volver a ser, pero hoy es un eco. Es decir, nos interesa Cristina por todo lo que fue Cristina en nuestras vidas. Pero el acto del otro día, por ejemplo, si yo pregunto rápido qué dijo el otro día, ya se te difunde un poquito de qué dijo Cristina el otro día porque no tiene tanta trascendencia respecto de la época de Guzmán todavía tenía trascendencia porque era un proceso de demolición tremendo. El otro día, nada, es ella hablando de economía, diciendo algunas señales, pero no sé, me da la impresión de que hay algo que no tiene la intensidad ni la potencia que tenía. Pero como en nuestras vidas, qué sé yo, nosotros pocas veces discutimos tan fuerte con Reynaldo como sobre Cristina. En nuestra vida tú has tenido tanta incidencia y somos dos personas que pensamos, no digo igual, igual, pero muy parecido sobre casi todos los temas. En ese tema nos agarramos patadas. Evidentemente, algo moviliza en nuestra historia. Es como, a ver, es Cristina, Néstor Kirchner, Menem, son los cuatro o cinco personajes, el propio Macri. No hay muchos más personajes con ese nivel, Alfonsín. Yo creo que son personas que en general parten agua. Claro, pero en algún momento... Permite la discusión en análisis. Igual está lejos todavía el kirchnerismo de convertirse en anécdota, digamos. No, 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 pero me doy cuenta... Y más con la provincia de Buenos Aires, digo, reteniendo, parece que va a retener la provincia de Buenos Aires, pero yo siento que tiene más que ver el impacto que tuvo en nuestra vida en el pasado y el rebote ahora que el impacto real que tiene ahora. Es decir, no... Pero evidentemente las discusiones siguen y siguen y siguen. Incluso si es masa, fíjate vos, ponele que sea masa. Eso marca también un... O sea, que sea masa, ¿no? Que con la historia que tiene masa en relación a la propia Cristina, también es tú una señal. Si vos querés de debilidad el kirchnerismo, ¿no? Claro, claro. A un cierto masa con el apoyo de Cristina. Porque además las cosas que defiende masa... Y lo que es masa. Es decir, el nivel de involucramiento de masa, por ejemplo, los negocios de la AFA, por ejemplo, ambiental negocios, es directo, permanente... Vos decís, los ideales con los que todo esto nació, ¿en qué se transforman cuando tu referente es masa? ¿Entendés? Más allá de masa, perdón, para volver. Me acordaba que cuando sale la inflación de marzo, el 7,7%, el único que dio una conferencia fue Tombolini, ese día habló 8 minutos. Masa no habló nunca de la inflación del 7,7%, el peor dato en... Casi nadie habla de la inflación en el gobierno, ¿no? Bueno, y reapareció masa a la semana después, anunciando el Mundial Sub-20 en Argentina, al lado del Chiquitapia. Y yo tuve un intercambio con la gente de masa de comunicación, le digo, ¿no da raro que el ministro de Economía no dijo nada de la inflación del 7,7% y aparece anunciando el Mundial Sub-20 con el título? Me dicen, no, bueno, va a traer divisas, va a generar movimiento turístico. Más allá de eso, sea masa, sea Scioli, yo soy más joven que ustedes, disculpen. No sé cómo le va a un gobierno habitualmente cuando la inflación es 140% o va a ese ritmo y los pronósticos son de freno de actividad. Podés poner a masa, a masa con guado, que encima está el chiste de que te da masa guado, que es el mismo masa guado, es de Natalia Bolossi, en ese momento. Podés poner a Scioli, podés poner a quien quiera, 140% de inflación. Bueno, en general a nadie le va bien, a nadie, a ningún gobierno le va bien políticamente cuando le va mal la economía. Che, no podemos organizar esto, ¿no? De que haya un micrófono más cuando llega tarde Berkovich, que siempre llega tarde. Buenas noches. Hola Berkis. ¿Qué haces? Hola, ¿cómo andan? Bien. La alegría de tenerte acá. ¿No se puede ponerse el micrófono acá? Ah, directamente no se puede. Yo pensé que era una boludez que se ponía a hacer un enchufe y ya estaba. Ah, mirá. No es tan fácil. Entonces retiro lo dicho, retiro lo dicho. No, no, no dije nada, no dije nada. Bueno, te perdí de todo lo importante, Berkovich. No, no, los venía escuchando, estaba buenísimo. Somos muy geniales, ¿no? Sí, sigan así. Claro. ¿Es mejor ser oyente de este pase o que estar en el pase? No, no, no. ¿Ser oyente? Esperá, espera, espera. María es ser oyente porque está corriendo escuchando esto. Claro, y miráte, María está corriendo escuchando esto. Le damos energía. Yendo hacia el podcast. Claro, totalmente, sí. Yo hoy no corrí. Che, pero qué quilombo, ¿eh? En serio, está súper comprometida la situación económica. Lo de Massa y el fondo es... Hoy esto de irse a Brasil para... Para buscar reservas, para buscar créditos. Claro, es como las tangentes que encuentra Massa para mantener la expectativa. Ahora, pero pará, Verco, vos que sos periodista, ¿no sirve eso de hacer el intercambio con China para que no se gasten dólares, con Brasil para que no se gasten dólares, que sea yuanes en vez de dólares, que sea reales en vez de dólares, ¿no está bien eso? Sí, está buenísimo, pero es como... A ver, voy a pensar una lacunciana. Ah, una metáfora náutica. Sí, o una de Agis, así, una metáfora bien... Es como, no sé, como ponerte a estudiar cuando... En el momento en el que estás naufragando en el oral. Son cosas que se preparan antes, esas. Claro. El Banco Central se quedó sin dólares, tuvimos una corrida cambiaria, la frenaron rompiendo el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Pero que no lo haces? ¿Qué cosa? ¿No lo haces? Lo de Brasil, sí, pero lo viene haciéndose un año. Si Jairo viene contando que esto era... Cuando vino Lula, al principio de año, era el reanuncio swap de monedas con Brasil. Después quedó en la nada durante cuatro meses, yo lo estuve siguiendo con los que lo estaban negociando. Y bueno, ahora, justo en el momento en que se da una corrida cambiaria, sale el viaje y se va a resolver. Yo creo que Brasil va a hacer lo que le convenga a Brasil, como hace siempre. Por ahí habilite una línea, pero no reemplaza los dólares que no van a venir por la sequía. Acá la cuestión es si devaluan o no, y cuándo. Bueno, no va a devaluar el gobierno, no está claro. Bueno. Está devaluando a 7% de pesos. Bueno, yo digo, no va a haber una devaluación. No va a haber una devaluación. Un anuncio de un anuncio de la devaluación. ¿Vos viste la crudeza con la que me lo dijo Alejandro Berner la semana pasada? Está bien, Berner no sigue siendo él el jefe del fondo, pero expresa... Lo conoce. Claro, y además expresa una de las tendencias que marcan al fondo. Y el fondo está cruzado por una crisis. Ayer Pagni decía que incluso Larry Zamas le pidió a Biden que lo reformule. El fondo está en crisis, Argentina está en crisis, pero lo que está decidiendo Estados Unidos, que en un punto se corre el velo de que hay un títere que es el fondo y aparece la mano, está decidiendo si se la da este gobierno o al que viene. Y es lo que pasa siempre en las crisis al final de un gobierno. Entonces, estamos... Bueno, no pasa siempre porque a Macri se lo dieron antes. Claro. Sí, bueno, fíjate que en 2015, al final del gobierno de Cristina, lo averigué yo para ayer, para contarlo ayer en la tele, Carlos Melconian viaja a Lima, a una cumbre en la que yo estuve, y en ese momento lo vi, con una delegación de economistas del macrismo para decirle al Banco Mundial, en ese momento no era el fondo, al Banco Mundial no le den más guita al gobierno argentino. Y lo hace abiertamente y frena créditos por 1.400 millones de dólares. Bueno, eso siempre lo hacen los gobiernos que están por entrar porque no quieren pagar deudas. Ahora, Massa lo que dijo la semana pasada es voy a intervenir de vuelta con reservas para frenar los dólares financieros, cosa que está muy bien, pero que él mismo se vea comprometido a no hacer un mes y medio antes. Cristina el jueves dice, no, eso estaba re mal del acuerdo con el fondo original. ¿Pero no lo firmó Massa eso? Lo firmó Massa. No es del acuerdo original. Pero Barco, esto que vos estás diciendo que es clave, digamos, la decisión del fondo de darle un gobierno a otro, es una decisión política, mucho más que económica, porque depende también de Estados Unidos y de esta mano que vos decís, de robustezar, digamos, políticamente al nuevo gobierno de la región que necesitas como aliado con los guiños de Lula, digamos, a China. A China, y claro que sí. Bueno, Massa y sus estrategas internacionales, que tiene varios y buenos, dicen que Chile, estatizando el litio y Brasil, coqueteando con China, nos reayudan a que Estados Unidos nos vaya a tirar unos manguerdos. Yo no creo que sea así. Pero mi pregunta es a Barco y a todos, digamos, la ayuda de Estados Unidos sería que ponga la guita ahora o que el próximo gobierno que asuma, sea cual fuese, sea un gobierno más fuerte y entonces el primer anuncio que puedan hacer sea el de un acuerdo con el fondo, por ejemplo. Y bueno, eso puede ser, pero en todo caso, Estados Unidos puede elegir quién le concede más, quién le da más garantías de que la event va a seguir sacando el litio y no va a haber una empresa nacional, como dijo Cristina el jueves. Por eso digo, la gran contradicción es Massa, que es el político más hiperactivo y con más capacidad de nexos en la Argentina, creo yo, es un buen candidato para el peronismo. Ahora, si Cristina lo termina de bendecir a Massa, tiene que hacer campaña por el programa del fondo y se tiene que contradecir con todo lo que dijo el jueves. Pero por este programa o por uno que van a renegociar? Por el fondo en general. Están haciéndolo de hecho, cuando defienden a Massa, que es una de las grandes contradicciones entre el relato y los hechos. Para mí, la política es una cuestión de opciones. Vos tenés varias opciones. Bueno, ¿qué haces? En este contexto, dado como se dieron las cosas, sin mirar para atrás y autocriticar demasiado, bueno, nos queda Massa, vamos con Massa. Es lo que dijo ese al jueves. Nos sentimos, ¿qué va a hacer? Está bien, lo que pasa es que la retórica kirchnerista es tan radical en algún lugar que el contraste lo hace medio patético. Porque vos decís, bueno, está bien, somos políticos pragmáticos. Si nos tenemos que tratar del chiquitapia para saludar a Messi, ahí vámonos. Más pragmatismo que Alberto Fernández. Claro, entonces somos políticos pragmáticos y hacemos lo que vea, depende de la circunstancia. Ahora, ¿sos políticos pragmáticos o sos el Che Guevara desde... Bueno, no, las dos cosas, en los momentos chocan. ¿Vos los te dan por sentado que es Massa? ¿O no es tratado, digamos, a lo que vaya pasando en el día a día? Y por eso, Massa, Massa. Además, Scioli dijo, yo voy a dar pelea. Bueno, pero podría haber una primaria, podría haber una primaria. Yo creo que eso es inevitable. Pero Scioli es alucinante, ¿no? Sí. Es incansable también, ¿eh? Claro, es incansable. Es como el buen insistidor. Sí, claro. Jairo, vos que también sos periodista. Efectivamente, el superávit comercial en estos tres años y medio de Alberto fue de 45 mil millones de dólares. Pero están los datos en el INDEC, ¿no? ¿Y qué pasó con esa plata? Que poco se puede discutir. Y esa es la discusión en este loop que se viene dando de ¿le diste cuánto a pagarle a las empresas? No, pero las empresas no son las multinacionales. También es AISA, es YPF, la provincia de Buenos Aires. Es una discusión en loop de ¿cuánto se te fue por importar energía? Porque tu política energética fue peor antes de que la guerra te castigara con los precios. Me parece que cada uno tiene para tirarle a los dos. Mira, pecho le daba a los dos de la empresa. No, no, es trascendente, pero es para atrás. Para mí lo que yo recién escuchaba... No, pero para, igual, igual. Hay una cosa que en algún momento va a haber que contar con detalle, que es, dado como se venía el problema de la falta de reservas, la falta de dólares, las cosas que se han permitido en un contexto de de regulación muy estricta. Es decir, el otro día estuve en Paraná, ¿no? Los aviones privados. Bueno, pero escúchame, el otro día me contaba... Y anduve en un barco muy chiquito con una pareja de amigos que nos llevaron a pasear. Y nos decía que los motores para yates, que son importados, se permitieron importar, no sé por qué manganeta, con total absoluta libertad. Es una cosa de placer y de placer de... De lujo. De lujo. Y se importaba sin problema. ¿Qué le... Era una cosa de que... Embarcaciones de lujo, ¿no? Embarcaciones en general. No importa, pero después, cápsulas Nespresso. Si yo soy un... A mí me encanta el café Nespresso y realmente... Te iba a decir eso. Si querés prohibir eso, vamos a estar en un quilombo bárbaro. Bueno, está bien. Acá tomamos cabrales. No tomamos cabrales. No tenía que hacer un despegro de eso. Primero cabrales, después Nespresso. Hacen unas genéricas de Nespresso cabrales que son buenos. Son espectaculares. Muy buenos. Cabrales, Mateancó... No, pero es cierto que se malgastaron divisas. Re contra mil. Y es súper interesante la discusión. Porque Kulfas, ahora en su libro, que acaba de sacar, se defiende y dice... Bueno, le hizo crecer la economía. Eso de poder importar insumos hizo crecer la economía. Insumos. Insumos, claro. Ahora, las deudas. La semana pasada, Arcor, de Pagani, que ahora Pagani se jubiló, trae el hermano. Avisó que paga 127 millones de dólares en una ON que vence en julio. Las paga ahora en mayo. ¿Y por qué ellos pueden comprar dólares oficiales? Lo que pasa es que a mí a veces me parece que en el detalle de todas esas malas políticas, o malas decisiones, o malas administraciones, que son ciertas. O sea, que vos decís, ¿por qué privilegiás esto y no privilegiás a otro? ¿Cuánto habrá de kiosco en el medio? Todos los intermediarios. Te perdés y haces un paso para atrás de lo que es mala orientación de la política en general. Porque vos ayer ponías en la tele lo que este gobierno le pagó cinco veces más de intereses al fondo que el gobierno de Macri. Entonces, ¿alguien pensó en cuánto le estabas pagando de intereses por no resolver si rompes o acordás con el fondo? ¿Cuánto más demoras? Ahí tenés una decisión de política. O sea, no, rompamos y no le pagamos, o arreglemos rápido y patímolo. Pero toda la masturbación de hasta ver cuando se arregla, te sale plata. Con las tarifas. Che, ¿cuánto estamos gastando? Mirá que te puede crecer la importación si el consumo está desbocado porque vos la regalás. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La regalamos y vamos a regalarla o vamos a aumentar? No. Todos los dos años de la segmentación, el gasoducto, ¿lo hacemos? La pandemia no andaba. ¿Qué mejor que estar en tu casa haciendo home office y haciendo pliego de licitación? Estás sentado, no tenés que salir a ningún lado. Decís, saqué el pliego de licitación, enter. O decís, no. Que el principal problema es ese, es la ineficacia de la gestión. O la interna, o el no gobierno, o lo que quieran. Pero la interna se tradujo en ineficacia. Porque si vos la interna, no te afecta la gestión. Pero yo lo que quiero poner como tema de fondo es... O la interna que no resuelve a favor de uno ni a favor de otro. Lo que yo estaba pensando recién es el costo de no gobernar permanentemente. Porque vos recién decías, yo podía ir, en 2011 como te quedabas con pocos dólares, tuviste que poner el cepo. Vos decías, en 2015 fue Melconian y le dijo, no le dé los dólares. O sea que pasaron cuatro años y seguías con los quilombos de dólares y llegaste pidiendo la escupidera con la reserva. Llegó Macri en el 2019, al final del mandato, y también teniendo que conseguir un crédito fenomenal que la política de Estados Unidos le dio para llegar. Y llegás al otro final del mandato, donde otra vez estás pidiendo la escupidera a ver si el fondo... O sea, van pasando por derecha, por izquierda, por no gobernar, por no tomar decisión, por no ir para algún lado donde siempre estás pidiendo la escupidera. Y yo pensaba, el costo de la inestabilidad. ¿Por qué Boric puede decir, está tizo en litio? Porque parte de un montón de quilombos previos, pero con un nivel de estabilidad que no tiene que estar pidiéndole la escupidera a Estados Unidos en esto. O por qué Lula puede ir a decir, mirá, me junto con el ruso, no sé si voy a estar... Voy a China igual. Voy a China. Y porque tiene un montón de dólares en el Banco Central y hace años que tiene estabilidad. Entonces yo pensaba, el costo de levantar banderas de me hago el guapo, lo pagás sin inestabilidad, que te terminan entregando vía masa de manos atadas. No se pensaba en eso recién cuando te escuchaba. Yo me quedaba, perdón, Jairo, lo que decía Ernesto, y te escuchaba vos también, y estamos haciendo como un revisionismo, una especie de balance de la gestión, digamos, todos los arreglos, cuando lo que hay que hacer un poco es mirar para adelante, porque mientras tanto, no sé si hubiera una encuesta hoy, mi ley, arañando los 26 puntos. Sí, la encuesta de sinopsis. Arañando los 26 puntos. Mientras seguimos, está bien hacerlo, por supuesto que hay que hacer, digamos, un balance y ver la gestión, y cada uno tendrá que ver qué es lo que hizo. Ahora, yo te preocupa, no te preocupa, el otro día el turco así, a mí me, yo estaba muy angustiada, muy preocupada, hablé de amenaza y el turco así me dice, no es amenaza, tomalo como una aventura. Dije, bueno, por ahí... Y me gustó la idea. La insacidumbre de la vida. Me gustó la idea, porque dije, bueno, ya es como... Viví tu aventura. Viví tu aventura. Bueno, pero, bueno, pero hay que... Digo, mientras estamos discutiendo, viendo qué pasa, si María Eugenia se baja, no se baja, se anuncia, si va a ser candidato único en la ciudad, el tipo sigue y sigue haciendo nada. ¿Qué está haciendo? Estoy pensando si te tiró los perros el turco así. No, cuando te... Nos conocemos así. ¿A qué aventura te refieres? No, pero en serio, a mí también me da la sensación a veces de que, bueno... Entreguémonos. ¿Qué onda? Sí, bueno. No, pero ¿cómo? No, no, lo que pasa es que... No con la ultraderecha, ¿no? Porque ahí ya hay una cuestión de seguridad personal. Sí, ese es el problema. Vos sabés que yo no creo que... Ah, no sé, tiendo a pensar que no va a ser un problema de seguridad personal. Es lo que dijo el turco así. Pero ¿y por qué no, Ernesto? ¿No te parece que tiene un nivel de violencia que puede ser peligroso para la seguridad de la gente? Mira, en general, yo lo que he visto, pero te puede sorprender, tanto Trump como el Sonora como George Mellor y como todos los tipos que vienen del extremo derecho de la democracia y llegan al poder, se cumple el teorema de Baglini. Es decir, cuanto más cerca del poder está, menos extremos son y cuando llegan al poder la realidad los va encorsetando y no... Me parece que el nivel de represión de un país depende mucho de la cultura de ese país. Pero yo no te hablo únicamente de la cuestión desde el Estado. Te hablo también de lo que se habilita en cuanto a discurso y a las posibilidades de lo que haga la gente. No me parece peor que... En eso no me parece peor que Bernie o que todo otro. Me parece que lo que está proponiendo... Primero, es un tipo... Yo se lo dijo a él, por eso lo puedo decir públicamente. No sé si su equilibrio personal le da para soportar la presión que significa ser presidente. Es como raro. ¿Quién te dijo el otro día que no firmaba por su estabilidad mental? Maslatón, pero Maslatón se ve que tiene alguna cuenta personal y yo le pongo si estaba en sus cabales y me dijo no lo firmo. No lo firmo. Pero vos hablás con... Lo mismo del ex socio. Claro, ¿cómo se llama? Giacomini. Giacomini, Diego Giacomini. Pero no importa, pero no lo ves, yo se lo dije a él, le dije, mirá, me preocupa por el país pero también por vos porque me parece que te explota la cabeza. Y sale por donde salen todos los seguidores de mi ley. Igual el problema son las ideas. Me mira y me dice ¿Vos decís que estoy loco? Y un poco le digo y estos... Y claro, con cualquier tipo de mi ley que vos discutas te dice ¿Y estos? ¿Por qué no darle la oportunidad a alguien nuevo? Bueno, depende quién sea alguien nuevo. Pero, no, claro, después cuando ves las propuestas económicas... Claro, ese es el tema, discutir las ideas en tu caso. Son como... No sé, es como decirte que 2 más 2 es 248. O los equipos, digo, ¿Cuáles son los equipos de un tipo que eraña 26? ¿Quién tiene, además de la hermana? Ya que estamos citando a CIS en esa misma charla, le decís y los equipos... El peronismo le llena todos los cargos. Dice CIS. ¿Sabés cuántos hay que se están volcando? Bueno, el candidato a Río Negro era un intendente de un... ¿Colición cívica? No, ese era de Uquén. ese era de Uquén. Era uno de Pichetto. Campo Chico, creo que era el pueblo de... Un pueblo chiquito que siempre fue de Pichetto y sigue siendo de Pichetto. Es decir, Pichetto le puso un candidato y hacía campaña con el León, con Milley, pero era Pichetto. Pero digo, más allá de la ocurrencia, así que... Menem. Es gracioso. Es espectacular. Es gracioso. La respuesta que te da es una aventura. Es graciosa. Más allá de esa ocurrencia, ¿no les da miedo? ¿No tienen miedo de que Milley sea presidente? A mí me da miedo. Me parece que puede ser muy riesgoso para un montón de cosas y creo que el país entra en una espiral del que no sé cómo termina. A mí me parece que es imposible. Yo lo descarto. ¿Por qué? Pero por negar. También fingí de mesa si querés negar. Mirá, yo creo que esto lo puedo mostrar porque no es off, ¿no? La charla con Karina. Lo descarto porque no es Bolsonaro. Es más inconsistente que Bolsonaro, más inconsistente que Trump. Sí, no veo que tenga como... Está mal lo que voy a decir, pero no veo como... que tenga como controlar la elección también. Es decir, la construcción de fiscales. Vos decís, bueno, ¿quiénes son los candidatos en cada lugar? Es trasladable lo de las elecciones al análisis de cuánto voto puede sacar Milley porque me parece que la figura de él es muy potente cuando, obviamente, está él. Bueno, por eso yo creo que al final se va a terminar presentando Cristina porque hay gente que duda entre... 38 minutos nos llevó a sacarte un título, Berco. Dale, hermano. De verdad, mirá lo de entrada. El otro día me decía un tipo que hace boxeo y dice mi profesor de boxeo lo va a votar a la ultraderecha, sus amigos y demás van a votar a la ultraderecha, salvo que se presente Cristina. Ahí la votan a Cristina. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que un tipo está dudando entre estos fachos y Cristina? Y sí, están dudando porque quieren que alguien los salve, ¿viste? esa referencia de que alguien nos saque de este quilombo que siempre aparece en las elecciones que para mí es una cagada pero que bueno, por eso hace que nada, figuras como masa en medio de una crisis económica para mí sean un poco sexys. Yo le pregunté a varios encuestadores ¿cómo creen que va a salir que saldría saliera saliera o saldría saliera? Saldría la elección entre Cristina y Milay y en general te dice, mira, es el político con mejor imagen del país contra la política con peor imagen del país. Es muy evidente que vos sumás y restás y te da lo que da. Yo no lo sé porque es una es la única todo el mundo sabe lo que yo pienso de Cristina y es la única alternativa donde yo dudaría de la posibilidad de votar a Cristina. Es decir, entre Cristina y Milay mi duda sería blanco Cristina. En cualquier otro contexto que aparece Cristina, yo a Cristina no la voto pero contra Milay podría votarla. O sea, Patricia Bullrich también? Patricia Bullrich contra Cristina. No, no lo pensé. No, no, probablemente no. No, a Patricia Bullrich no la voto ni en pedo. Cristina es una posibilidad. Otro título. Otro título, claro. 40 minutos te lo llevo. El Ernesto. Es ese, pero es cierto. ¿Qué querés que te diga? Pero vos ver cómo pensás que Cristina está diciendo yo ya di todo no voy a ser candidata estoy proscripta no voy a ser mascota de mañeto pero en un momento alguien, no sé, la nieta alguien le va a decir y ella va a decir ah, tenés razón. ¿Voy? ¿O es algo de pálpito? No, no, escuché el discurso el otro día y me pareció que se presentó como una especie de última garantía de gobernabilidad para un país que está a punto de suicidarse. Eso. Y que en algún momento puede ejerimir eso como un activo porque de verdad los empresarios que por ahí ganaron en esta desde la pandemia que esos tipos como Galperín ¿no? que les serviría o otros Roca Andreani no sé gente grosa con activos en el país ¿le serviría un desbarranque final total una crisis de invasión? Lo que pasa es que en ese caso yo tengo una diferencia primero creo que Cristina no va a cambiar la opinión por lo menos en la candidatura presidenta pero después a los empresarios les serviría si ella fuera una alternativa que triunfa y no es esa garantía es todo lo contrario con este nivel de imagen negativa me parece a mí yo creo que en ese aspecto para un sector del empresariado obvio que mi ley se asusta si tienen que apostar a algo apuestan a la reta masa pero los secuestradores también decían que estaba peleado en 2019 y lo pisaron a Macri o sea es un momento de crisis muy existencial claro hay mucha gente que no tiene la menor idea que no lo pensó después ve y si ve que hay un pirado pero pero pirado groso y alguien que bueno le puede dar incluso te digo gente de guita que la odie no sé igual